Ya has visto fotos de fantasmas en casas embrujadas, criaturas que creías que no existían. Sin embargo, evidencia fotográfica de demonios hay pocas, por no decir casi nada. Un profesor británico se encontraba de visita en la casa de sus padres en Jamaica. Lo que sucedió de seguro lo marcará por el resto de su vida. Y es que a sus 42 años nunca había visto algo así, tan claro pero a la vez terrorífico. Este profesor se había detenido a observar una pintura panorámica de una cascada. Esta pintura se encontraba en la pared de la ahora denominada Casa Embrujada. Es por ello que quiso tomarle una foto. Lo que reveló la fotografía segundos después fue insospechado. Tanto así que la mayoría de los familiares corrían asustados a la salida de la casa. Dando por hecho que había una presencia demoníaca en esta. Al ver la fotografía muchos de los familiares especularon. Unos decían que era un demonio en el cuerpo de un niño. Mientras otros señalaban que puede ser la presencia de un familiar anciano. Que lo llevaron a un asilo. Donde terminó muriendo. Un lugar en donde él no quería estar. La fotografía es la siguiente. Pero te advierto que puede quitarte el sueño esta noche. O quizás cuando mires una fotografía. No estés tan tranquilo o tranquila. Para ver el resultado. Como puedes observar. Posee una cara infantil. Pero no por eso menos demoníaca. Acá, juzga tú. ¿Crees que es real? ¿O un simple truco? Pero espera. Eso no es todo. Y es que demonios captados en cámara hay muchos. Y cada uno de ellos más aterrador. Tales como estos dos que te mostraré a continuación. Bastante conocidos. Pero no pueden faltar. Si de criaturas extrañas hablamos. Tales como estos dos. Tales como estos dos. Recuerda que octubre es el mes del terror. Solo terror. Así que comparte para que más gente se incluya en esto. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlfaY. Adiós.